Señoras Cheverísimo Ay papito Mi amor, se está muriendo mi papá Míralo, se está muriendo Se está muriendo el suegro Y el problema es que no sabemos Donde está el testamento Para repartirnos el billete Si no toda la finca Ganado todo, le va a quedar al gobierno Si papi, pregúntale, ahora se va a hacer el loco Y ajá, en mi ropa para diciembre ¿Qué? Pregúntale dónde está la plata, óyeme Ya, Jércoles papi Y yo que necesito el billete para comprar la moto Y también para viajar a San Andrés Pregúntale por el testamento Pregúntale el testamento ¿Verdad que sí, mijito? Papi, papi, el testamento Papi, el testamento Suegro, suegro, el testamento El testamento Ey, López, el testamento ¿Te vas a sacar ahora el de las gafas? Abuelo, el testamento Abuelo, el testamento El testamento Pueblo, el testamento Sí, abuelo, el testamento Sí, el testamento El testamento El testamento, abuelo El testamento Oye, morenita Me muevo la madrugada Anoche libre radio Vieron el liceo Y como estudiante Yo te voy a escalona Pero de repente Te voy a hacer ¿Qué tal? La feliz no es tu amor Le llevo Le llevo el corazón Le llevo el corazón Le llevo el corazón Yo no quiero 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 Señor Aquí me manda mi mamá Para que me enseñe la lección de ayer Porque yo no pude llegar a clase ayer Panchirri Ahora me vas a poner trabajo Si yo estoy Mira, estoy atrasadísima Está bien ¿Por qué no fuiste ayer a clase? Porque estaba llevando A la vaca La montana del toro ¿Cómo así, Panchirri? ¿Y eso no lo podía hacer tu papá? ¡No! Eso no tiene que hacer todo Mi papá no puede ¡Echí! Ay, pero es que te lo estoy pidiendo yo Sí, mi amor Pero primero Tienes que pedirle la mano a mi mamá Anda, pero es que tu mamá es tan ordinaria Tan grosera Tan ogro Y yo no sé A mí me da cosa Me da cosa Sinceramente Me da cosa Ay, mi amor Pero eso no importa Ármate de valor Mira Llegas Tocas la puerta Y cuando ella te abra Te le abalanzas y le dices Vengo a pedirle la mano de su hija Con eso la sorprenderás ¡Halo y verás! Bueno Todo sea por nuestro amor Tú me dejaste solita Tú me dejaste sin decirme adiós He quedado solo y triste He quedado solo y triste Porque eres del diablo son Tú tienes la culpa, compadre Porque eres cariño Sigue tu camino, compadre Porque se enamore Viejo como tu compadrito Ya no sopla nada ¿Qué quiere? Mire Señora Es que yo vengo por las manos Ay, perdón Yo vengo por la mano de su hija Susana Mi hija Llegó el manicurita Y el loca